Fueron más de 80 horas. Más de 80 horas diciendo una frase, una frase, una frase. A ver, cuéntanos esa anécdota. De entrada la frase era el nombre del evento. Decía, SAO Minecraft Games. SAO Minecraft Games. SAO Minecraft Games. Y luego me sacaron un meme. Juan, muy buenos días. Te veo apresurado, yendo y viniendo, poniendo el changarro. Pues sí, hay que instalar todo esto para que todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos tengan noticias de tecnología de altísima calidad, como todas las noticias que damos aquí en Luz Noticias. Que me estaban preguntando dónde está miércoles de tecnología, te estaban esperando a las 7.45, Juan. Pues yo estoy ahí desde las 7.10. Es que llegó una invitadera por acá, el diputado Feliciano Castro, el director de LISDE, Julio César Cascajárez. Yo también traigo invitado. Y tú también traes invitado, Juan, a ver. Y un invitadazo. A ver. No podemos decir su nombre real, porque es un ente de los videojuegos que solamente... Aparece públicamente con su seudónimo, con su nickname, que en este caso es Silencio Shhh. Silencio Shhh. O sea, S-H. ¿De qué va a tratar el día de hoy tu sección, Juan? Bueno, se va a tratar del gaming. Hay un evento que va a ser el domingo, que lo organiza otro personaje que se llama Auronplay. Un gamer streamer que tiene 12 millones de seguidores. No más. Nada más. Es el más grande en Twitch. Nadie tiene más seguidores que él. Bueno. Él organiza un evento al que van... Es un juego donde van a... Es un juego masivo donde van a estar 100 gamers, 100 streamers jugando. Sí. El líder de todos es este cuate que tiene 12 millones de seguidores y el menos popular tiene 40 mil seguidores. Ajá. Pero hay alguien de Culiacán que quiere ir al evento. Que es Silencio Shhh. Que se llama Silencio Shhh. Ajá. Y él quiere ir y quiere ir. Pero no sabe qué hacer para ir. Entonces, se le ocurre decir la frase de Auron Saw Gameplays, algo así. Ahorita él no los va a decir. Entonces, se agarra diciéndolo durante 72 horas. Bueno, originalmente él dijo, voy a repetir 50 mil veces el nombre del juego, del evento, a ver si me invitan. Y se agarró, este, Auronplay, Auronplay, Auronplay. Y ahorita él nos va a corregir la frase. Entonces, pues ya cuando lo había dicho 10, 12 mil veces, alguien le mandó un mensaje a Auronplay. Cuando lo dijo 40 mil veces, alguien le mandó otro mensaje. Y ya dije, entonces, le puso atención en el chat. Y dijo, a ver, pues, ¿quién es este cuate? Y ya le puso atención y vio que sí, que tenía casi 80 horas repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Con pequeñas pausas, solo para dormir y comer. Y ya Auronplay le dijo, a ver, ya, párale a tu cotorreo, sí te invito. Y así es. Y es de Culiacán. Y es de Culiacán y está aquí en los micrófonos de Luz Noticias en exclusiva. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Silencio, shh. ¿Cómo, cómo amaneciste? A ver, cuéntanos tu anécdota. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Yo soy Silencio, de Canal de Silencio. Va a la redundancia, perdón, pero es mi saludo. Sí, no te preocupes. Estoy bastante contento, bastante emocionado por poder compartir esta noticia, este logro. Que, pues, para mí es como que la cúspide y el pie derecho hacia mi carrera. ¿Hacia tu carrera en el...? En mi carrera en todo el tema del streaming, en todo el tema gamer. Muy bien. Bueno, oye, Silencio. Este, preguntarte, ¿de qué se trata este videojuego? Es el Minecraft, ¿verdad? Así es, básicamente. Lo que consiste es que es un battle royale, o sea, un todos contra todos, en cierta manera, de 100 personajes que son influyentes en la plataforma de Twitch. Es decir, son personas relevantes, conocidas. De todas estas 100 personas, solamente va a quedar una en pie, que se va a llevar el premio. El antecedente de un evento anterior a este fue de 100 mil dólares. Es decir, pues, casi dos millones de pesos, si no me equivoco. Y, pues, después de esto, el premio ahorita no está confirmado, pero... Podría ser. Podría ser. Más o menos ahí. Si no se ha confirmado el premio. 100 mil dólares, imagínate. Y estar participando... Está padre, ¿no? Oye, ¿y si los ganas, qué? No, si los gano, todo el dinero se va a ir. Yo ya lo dije. Todo el dinero se va a ir a hacer eventos estilo Mr. Beast, a los que nos están sintonizando. Pues, yo creo que ya tienen una pequeña idea de cómo hace sus eventos. ¿Para qué? A ver, yo no entiendo. Yo no sé. La verdad es que yo sí no sé de qué es un evento de esos. Platícanos. Ah, me regala dinero. Hace eventos para darle a las personas que lo necesitan ciertas oportunidades. Muy bien. Oye, a ver, cuéntanos esta anécdota de cómo te metiste a este torneo, que el premio es más o menos 100 mil dólares. Cómo lograste ser invitado. Nos decía Juan de Ávila hace unos momentos que te paraste ahí, a esta plataforma. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas fue que estuviste ahí? Fueron más de 80 horas. Más de 80 horas diciendo una frase, una frase, una frase. A ver, cuéntanos esa anécdota. De entrada la frase era el nombre del evento. Decía, Sao Minecraft Games. Sao Minecraft Games. Sao Minecraft Games. Sao Minecraft Games. Y luego me sacaron un meme. Lo combinaron todo. Decía, Sao Macra Game. 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 Bueno, esa fue la frase que hice. Entonces, ¿cómo se me ocurrió esto? Bueno, simplemente pensé, bueno, es una locura, ¿no? Sí. Cuatro horas, digo, cuatro días sin hacer nada más que andar hablando. Se me hizo una locura, pero dije, si no lo intento, nunca lo voy a lograr. Así que me aventé, lo hice a la mitad del camino. Era muy difícil, ya no quería. Sin embargo, la comunidad, la gente iba apoyándome. Ah, te estaba apoyando. Sí, había gente que empezaba a llegar y apoyar y creer en mi meta. Decir, este chico se lo merece por ser constante, por tener un temple. ¿Pero tú en vivo diciendo eso? Yo en vivo. ¿Cuántas? ¿80 horas? 80 horas en vivo. ¿Y no te cansaste o qué? Ah, escupí sangre, amigo. No es broma. ¿Escupiste sangre? Así es. ¿Es en serio? Es en serio. ¿Y qué? ¿Dormías? ¿Comías? ¿Qué? Sí, dormía. Cuando necesitaba comer, como mi personaje es un poco anónimo por el cubrebocas, desenfocaba la cámara. Cuando ocupaba dormir, pasaba la cámara hacia la cama y me veían dormir en directo. Ah, en directo. Ajá. Oye, ¿y qué? ¿Cómo te contactaron? Dijeron, a ver, este cuate como que ya. Fue muy emotivo. A ver, dime. Bueno, al principio, a la mitad del camino, esta persona recibe un mensaje dándole la noticia sobre mí. ¿Sabes qué, Auronplay? Hay una persona que te está diciendo tal cosa, una hazaña. Por favor, ignora. Por favor, perdón. Ponle atención. Ponle atención. Ajá. Y esta persona dijo, wow, hay una persona que está diciendo eso hasta ahí. Ajá. Y después pasaron los días sin ninguna noticia. Obviamente fue cansado mientras yo hacía esto. Y al final llega Auronplay de la nada. Sí. Y me dice, ¿saben qué? Vamos a invitar a este muchacho porque nos pareció un muchacho agradable. Nos pareció original. Nos pareció que también era una persona con bastante esfuerzo. Pues que merecía la pena que entrara. Y me invita. Y no aguanté las lágrimas, amigo. Ah, sí. No aguanté las lágrimas. Lloré enfrente de más de, creo que eran 50 mil personas. Estaban conectadas en ese momento. En ese momento estaban conectadas. No aguanté. Agradecí a mi padre. Agradecí a mi hermana. Agradecí a bastantes personas. Y sobre todo a Auronplay por darme la oportunidad. Oye, ¿y si traes nivel en el Minecraft? Ah, claro, claro, claro. Amigo, lo juego de hace 10 años, sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿Eres el mejor? No, no considero ser el mejor. Por encima de mí hay muchos. Uh-huh. Pero uno que otro, abajo de mí sí hay. ¿En Sinaloa, como en qué nivel andas? En Sinaloa, pues no hay top así mundial, pero yo considero que estoy entre la gama alta. Entre la gama alta. ¿Hay posibilidades de que ganes el primer lugar? La posibilidad es uno entre 100. Más sin embargo, yo creo poder lograrlo. Bueno, imagínate, Juan, que lo logre. Pues es que mira... ¿Cuántos años tienes? 24. 24. Muy bien. La constancia es un puente entre el deseo y la realización. O sea, él fue constante en su petición, en replicar estas palabras, creo que 80 mil veces. Entonces, lo logró, ¿por qué no les va a ganar? Mira, estos 100 que van a jugar, todos son muy conocidos, pero no necesariamente son buenos. O sea, una cosa es ser conocido y otra cosa es ser bueno. Ajá. Y él tiene 10 años de experiencia en Minecraft. Pues puede ganar, claro que puede ganar. Mira, lo primero que se necesitaba era la oportunidad de participar. Uh-huh. Ahorita, la posibilidad de ganar es una entre 100, como bien lo acaba de mencionar. Pero, digo, si pierdes contra Auron Play, es como jugarte una cascarita de fútbol y perder contra Chicharito Ronaldo. O sea, no te sientes tan mal. Yo creo, si no gana, por lo menos quedas en el equipo de los 5 o 10 que lleguen hasta el último. ¿Por qué? Pues porque es eso. O sea, la posibilidad ahorita, repito, es de uno entre 100. Uh-huh. Pero de que lo invitaran, era uno en 20 millones. Y ya lo invitaron. Uh-huh. O sea, oye, silencios, ¿cuándo es el torneo? El torneo es este domingo. Este domingo ya. Este domingo es. Este domingo. Y es un solo día. Son tres días. Tres días. Son tres días donde cada día se van a eliminar a una tercera parte de la gente. Muy bien. Cuando acabe el torneo, te vienes. El próximo miércoles. El próximo miércoles, era lo que te iba a decir. Sí. El próximo miércoles, viernes, y nos dices cómo te fue. Y nos platicas, claro. Eso quiere decir que están esperanzados a que gane. Claro. Porque traigas tu billete y nos eches billete aquí a todos. Nos invitas a desayunar. Bueno, pues muchas gracias, Silencio Shi, Juan de Ávila. Muchas gracias. Por presentarnos esta situación curiosa que estamos viviendo aquí en Culiacán. Y mucha suerte, ¿eh? Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme también. No, gracias a ti. Y ojalá sí ganes, sí ganes. Tiene talento. Hay talento aquí en Culiacán. Gracias, Juan de Ávila. Gracias, José. Nos vemos un ratito más en La Gente Dice. Nos vemos en La Gente Dice. Vamos a ir a un corte y regresamos con la gente. Gracias, Juan de Ávila.